Se viene la definición de la etapa número 5 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Tenemos los últimos 3 kilómetros de la competencia que hoy, hoy llega a su final. Ahí vemos al corredor del UAE, Marc Soler. Hay 9 corredores aproximadamente en busca de la victoria. Vemos allá a Giulio Ciccone. Ataca un corredor de líneos. Tim Arezman ataca. Tim Arezman que arranca en solitario. Ahí va. Pero ahí va. Sí, señores. El propio Rui Costa en persecución. Del corredor de líneos. Le va a dar captura a Rui Costa del Intermarché. Le da captura y sigue de largo. Como una moto. Así es. Se descuidó el corredor de líneos. Rui Costa le echó tierra en los ojos y se va en solitario. Pero ahí sigue, sigue. El corredor de líneos, Tim Arezman. Tratando de llegarle. Curva a la izquierda. Dobla Rui Costa. El corredor de líneos que intenta pegársela a su rueda, pero aún no llega. Última etapa. Etapa número 5. Con salida desde Paterna hasta Valencia. Está tratando de conectar y lo va a lograr el corredor de líneos. Curva nuevamente a la izquierda. Y ahora sí, le llega a su rueda. Tim Arezman a la rueda de Rui Costa. Van los dos solos, solito y solo. Una etapa corta de 93,2 kilómetros. Van a disputarla estos dos corredores. ¿Quién tiene más punta de velocidad? El de líneos hizo ya un gasto. O el que primero hizo el gasto. Después Rui Costa hace... Aunque dice ahí Theo Gengenhardt. Rui Costa está tomando la delantera. Está parado en pedales. Sí, señores, le da con todo. Rui Costa, el corredor de líneos a su rueda. Trata de emparejarlo. Trata de emparejarlo. Rui Costa, el corredor de líneos. Viene a la meta y pasa. Rui Costa, Rui Costa se lleva la victoria de la etapa número 5. La última etapa. Ahí vemos a los otros dos corredores. Ahí viene Julio Chicone. Viene también un corredor del Varian Victorious. Julio Chicone tratando de no perder tiempo, pero... Jafana, Jafana. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Aquí está. Aquí está. Este es el podio. Ojo, este ya es el podio final. Así quedó la vuelta a la comunidad valenciana después de la etapa número 5. Primer lugar en el cajón para Rui Costa. Campeón. Segundo lugar se lo dejó quitar, ve. Julio Chicone. Tercer lugar para Peyo Bilbao. Cuarto para Tomás Gloa. Quinto para Mike Irlanda. El paquete. El paquetón de Mike Irlanda. Sexto, Alex Aramburu. Séptimo, Carlos Rodríguez. Octavo, Brandon McNulty. Noveno para Diego Ulisi. Y décimo lugar para Tao Geigenhardt. Se quedó a un minuto cero tres segundos. Entonces el campeón del intermarché, Rui Costa.